Los dejo solos, ¿sabes? Por eso de la intimidad, ¿no? Son igual de solosos todos los cantautores. Prefiero a los cantautores. Son más amplias. Ole. ¿Sabes? Lo decía por ti, cariño. Gracias. Gracias. Pues, Adrián, tiene compuesto un montón de canciones, está en un grupo de la mamá y Moriarty, anda viajando por todo el mundo con otros oficios más pecaminosos, pero son verdaderamente amores en la música y cada vez que para, compro una canción y Moriarty se ha venido especialmente y le agradezco mucho que estuve aquí. La primera canción del compusismo es esta, ¿te acuerdas? Sí, de acuerdo. ¿De verdad te acuerdas? De acuerdo. Ah, vale, de acuerdo. Pues vamos a ir con ella. Hay gente que la conoce, manda por ahí por el YouTube. Se llama El Caballero del Olvido. Aquí, llueva o no llueva. De donde empieza el arco iris porque vienes. Aquí la claridad se enciende cuando nuestras penumbras chocan luminosas. Aquí la noche se bautiza de sudores benditos y el pecado nos vuelve casi santos. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. No puedo ir al barrio donde ya nadie me espera, donde todo lo que importa es casi nada. Y hoy va a ir al barrio donde ya está. Aquí hacemos del tiempo rebanadas y desde que se lo manalada nos juntamos. Aquí somos instrumentos aumentos de melodías y yo te espero de dedos y está repleto de teclas. Aquí la eternidad debe ser eso, que es mucho más que todo el tiempo y se esconde en tu cuerpo, eso que ando buscando dentro, todo el tiempo. No pretendo encarcelar en una torre dorada No hay más solos que los miedos y las mujeres jubiladas Se la montan con su escoba Si te refugio en mi cama, vamos a encontrar el cuento en que el final nunca se acaba El mejor error que has cometido, hoy siempre lo contrario repito Yo prefiero follarte en los portales, beber tus penas y ni importar los cuales Bajar por la escalera de tus dudas, hasta ese cuarto en el que pintas tan desnuda Mi retrato con la sangre de tu vino, soy para siempre tu caballero del olvido Aquí se cumplen todas las promesas porque todas prometen lo imposible